Hola a todos, bienvenidos a mi canal de YouTube. Y hablando de la localización de Argentina, vamos a configurar el tipo de comprobante que vamos a activar para la empresa. Si se fijan, aquí en esta opción que dice permitido para la venta, es porque si el comprobante no está permitido en venta para esta compañía, este comprobante no va a estar disponible en la factura de venta. Por lo tanto, para yo poder activarlo, si quiero activar la factura C, por ejemplo, tengo que dar editar y acá tengo que pulsar entonces permitido para la venta. Y además tengo que añadirle un punto de venta por cual se va a vender. Voy a pulsar sobre guardar y ahora cuando yo vaya a hacer, por ejemplo, una factura, vamos a pulsar acá. Coca-Cola, por ejemplo, viene ya a factura C. En caso que yo lo quite, esta opción no va a salir. Bueno, gracias. Eso era todo. Chao.